Porque siempre es mejor hablar. En Duna Comienza, Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de mañana con seis minutos. No sé quién habrá hecho el programa anterior. Es lunes, es 22 de abril del año 2024. Consuelo Matías, ¿cómo están? Consuelo Nicolás, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Es el Día de la Tierra hoy. ¿El Día de la Tierra? Sí, por tema plástico. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿No consumir plástico? No, recoger los plásticos de coche en la calle, pensar sobre este tema, conversar sobre el tema, reutilizar los plásticos, no usar plásticos de un solo uso, por ejemplo. Eso, perfecto. Ese tipo de cosas. Perfecto. Oye, sí, sí, sí. Empieza el juicio de los gallegos. ¿Qué juicio? Tenemos entrevistados al final del programa con el cual esperamos ampliar este tema, pero es bien impresionante como, ¿te acuerdas hasta que nadie quiere un hospital, un colegio o un cementerio cerca de su casa? Y un estadio de fútbol, ¿para qué decir? Y el de la U ni que hablemos. Nadie lo quiere cerca de su casa, ahora nadie quiere juicios cerca de su casa. Estamos hablando de los juicios de los gallegos, que es un, no sé, se dice que es un brazo de, o que tiene nexos con, o que es del estilo de, el tren de Aragua, que nos suena más familiar. No son lo mismo, pero han hecho cosas. Ellos fueron un grupo que operó básicamente, es de venezolanos, que operó en el Cerro Chuño, en Arica. Son 19 personas que están, que comienzan un juicio, que va a ser más o menos largo, tienen del delito que me pidas, digamos, tiene en su catálogo. Y toda la discusión política práctica que se dio en las semanas anteriores fue si el juicio se iba a realizar en Arica o no, en condiciones, perdón, en, considerando que estos 19 presos están diseminados en distintas cárceles, desde Arica hasta Puerto Montt. ¿Por razones de seguridad? Por razones de seguridad, por razones de que las cárceles están muy llenas, por distintas razones, y la Corte de Apelaciones de Arica, en su momento, falló señalando que el juicio tenía que hacerse presencial en Arica, lo que traía problemas de enorme envergadura para la gendarmería y para la ciudadanía, para la gendarmería, que no tiene avión, por ejemplo, no tiene helicóptero, y tendría que pagar esos servicios eventualmente a la Fuerza Aérea, lo que fuera, para llevar, porque por tierra era caro, difícil y muy inseguro para llevar a cada uno de los presos hasta Arica. Estando en Arica se suscitaba otro problema, y esto está registrado en informes reservados de gendarmería. La cárcel de Hacha, que está llenísima, en Arica, está a 7 kilómetros del edificio de los tribunales donde se van a desarrollar los juicios, los juicios largos, no es un solo día. Entonces, todos los días llevar a estas personas a hacer ese trayecto, ida y vuelta, cuando no tiene un camino alternativo, estamos hablando de bandas muy poderosas, muy organizadas y con alto poder de fuego. Entonces, la probabilidad entre el trayecto de Puerto Montt, o Concepción, o Talca, o Santiago, o Valparaíso, o otras ciudades del norte, a Arica, y el día a día de la cárcel al tribunal, hacía pensar que tenía posibilidad cierta de que hubiese un intento de rescate de estos presos. ¿Y qué va a pasar con los que están presos en Arica? Porque de las 38 personas, hay 15, estaba leyendo, que están en Hacha, en la cárcel de Arica. Yo pregunté lo mismo, Consuelo. A ellos sí los llevarían al juicio. Yo pregunté lo mismo y entiendo que se definiría hoy día. Lo que me faltó en la última parte... Hoy día hay varias definiciones que se tienen que hacer. Lo que nos faltó en la última parte del relato, de la contextualización, es que la Corte Suprema, en un recurso del día viernes pasado, determinó que el juicio se podía hacer de forma telemática, es decir, el de Puerto Montt desde allí, etc., etc., y no hacer estos viajes, lo cual generó un tremendo alivio para, desde el gobernador hacia abajo, en Arica. Un tremendo alivio por las razones ya expuestas. Ahora, eran razones bastante lógicas, ¿no? ¿Cuántos cientos, sino miles de juicios de la pandemia hacia adelante, ya se han normalizado de cierta manera, que tienen validez, legitimidad y factibilidad el hacerlo de manera telemática? ¿Por qué aquí no? Entonces la Corte Suprema, en un acto de absoluta razonabilidad, indica que se hará de forma telemática. Además, suma que las audiencias de preparación de este juicio también fueron vía telemática. ¿Por qué entonces el juicio no podría ser de tal forma? Sí, yo creo que podemos volver sobre ese punto más adelante, porque hay varias preguntas. Yo entiendo, y me dieron las dos versiones, y no pude llegar a la fuente, yo entiendo que la petición de que el juicio fuera presencial venía de la defensa. Ocho de los imputados, ocho de los diecinueve imputados que están diseminados por el país, y porque el resto están en Erika, habían levantado este recurso frente a la Corte de Apelaciones de Erika. O sea, a ver, ¿cuál sería el motivo de querer, más que el obvio, de que finalmente sean los propios imputados, los que se evitan un traslado por miles de kilómetros? Es bastante más cómodo estar en audiencia. Acercarse a sus familias, probablemente, estar en Erika, que es lo que ellos quisieran. Sí, pero yo entiendo que a los que alejaron, a los que se llevaron de Erika, a los que están detrás de Chile, son aquellos que no tienen prácticamente familia, que no tienen arraigo. Yo pregunté lo mismo, y me contestaron eso. Oye, pero hay mucho que hablar sobre ese tema, a ver si avanzamos más tarde. Ocho de la mañana, con doce minutos. Me dan un minuto para introducir algo, porque uno, hay temas con los que uno es bombardeado de información, digamos. Y uno de ellos es el tema de las 40 horas. Y hemos visto columnas de Carlos Peña, de un montón de gente, y escuchamos aquí a la ministra vocera, etcétera, escuchamos más temprano al director del trabajo, y empieza a dar una sensación de avivada. A mí me contactó alguien, que es dedicado al ámbito de los recursos humanos, como se dice ahora, y me planteó algo que yo lo quiero plantear solo desde esa perspectiva, de escuchar una, de plantear una voz un poco distinta a lo que se ha planteado hasta ahora. Lo que me dice esta persona es que nosotros tenemos que entender que la reducción de 45 a 40 horas se da en 5 años. Este año, una hora, el 2026, dos horas, el 2028, dos horas. Dos horas, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que si tú quieres programarte y hacer las cosas relativamente bien, lo más razonable, insisto, estoy repitiendo lo que me planteaba esta persona, lo más razonable es hacerlo de esa manera. Porque si tú, por ejemplo, tú sacas 12 minutos por 5, te da una hora, es decir, la primera hora. Con lo cual redujiste durante el año 2024 y 2025, redujiste la jornada en la primera parte. Ya después, en la segunda, en la segunda, en la segunda etapa, ya son 36, porque son 12 minutos, más los, van los, más los, son 36 minutos la segunda vez por... ¿24 más 12? 24 más 12, bien dicho. 24 más 12, lo que da 30 minutos por día. Y en la última etapa, son 60 minutos por 5, lo que da una hora por día. Es decir, cuando se planteó la gradualidad, y me aseguran que en todas las mesas de conversación eso estuvo planteado así, aquí no hay avivada, sino que hay una fórmula gradual de llegar a esto. Porque lo que me explicaban, me decían, a ver, ok, perfecto, le sacamos entonces, se la juntamos todo, se la juntamos completa el viernes, o el día que nos pongamos de acuerdo con los trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos después con las otras 12? ¿La sacamos completa también de otro lado? Porque ya, entonces, lo que se había planteado en su minuto, es que esta es la forma razonable de hacerlo. Porque es gradual. Y efectivamente, va a llegar a ser una hora menos por día, en el año 2027. Hasta el 26, no, el 26, en abril del 26 debería sumarse dos horas más. Son dos años, dos años, una hora. Y después, el 28, entonces, se llegaría a la cuarta y quinta hora y se hablaba de la gradualidad. Entonces, me decía, aquí no hay, esta persona, insisto, aquí no hay avivada, no hay nada, sino que hay lo que estuvo en las mesas de discusión cuando se acordaron las 40 horas. Y la verdad que, visto como uno lo ve, me da la sensación de que suena razonable. Efectivamente, es complicado. ¿Razonable para quién? ¿Para la empresa, de manera que se pueda ajustar? Sí. Porque para la gente no me parece nada razonable. 12 minutos al día, o aquellas empresas que estaban planteando hacerlo a la hora de almuerzo, a la hora de colación. No, no, sí es que ese es el tema de darle 12 minutos más, eso era bastante raro. Pero que se descontaban igual de la jornada a la hora, al ojo, ¿eh? La hora de colación tiene un tope, por lo mismo que pregunté yo. No, lo único que digo yo, no sé, es la gradualidad. Siempre hablamos de que las gradualidades son necesarias. La verdad es que... Bueno, pero una hora, una hora también te puedes comentar. Lo planteé con solo, no me voy a poner a discutir el punto. No, 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 no creo. O sea, yo creo honestamente que... ¿Qué no vas a discutir? No, porque yo lo planteé como la tesis que me explicó alguien, entonces no quiero defender algo con lo que no necesariamente estoy de acuerdo. Entonces, ese es el punto. Y cuando planteamos la lógica del... No, no entiendo, pero si lo estamos conversando, ¿cuáles son las alternativas que hay arriba de la mesa? Lo que yo estoy diciendo es que gradualidad, también se puede entender, bajar una hora a la semana y punto. Eso también es gradual respecto a bajar de 45 a 40, ¿verdad? En un periodo de 5 años. Tú puedes decir 12 minutos al día o puedes decir una hora a la semana. Las dos son aplicaciones que están en la ley, que es la gradualidad de la ley. 12 minutos al día y una hora a la semana es lo mismo. Son lo mismo, no son... Son porque 12 por 5 es 60 y 60 minutos a una hora. 12 por 5 es 60. Y 60 es una hora. Estoy diciendo que el concepto, Nico, estoy diciendo que, ¿cómo entiendes la palabra gradualidad? Esa empresa que te planteó el tema de que era una aplicación gradual de la ley. La ley también está diseñada gradualmente. ¿Qué es la empresa? ¿Hay gente que participó en la negociación con el gobierno? Bueno, las personas que participaban en la negociación con el gobierno. Las personas que dicen que eso es gradualidad, también es gradualidad bajar en tres tandas durante un periodo de 5 años. Claro. Creo que lo importante es que la ley establece que tienes que hacerlo con acuerdo del trabajador. Sí. Entonces, si hay empresas que acuerdan los 12 minutos, eso siempre fue así. Pero cuando no hay acuerdo, es la empresa la que tiene que proponer y la dirección del trabajo decidir. Pero el punto, entonces... Y ahí es donde la dirección del trabajo dice que se puede dividir como quieran si es que hay acuerdo. Y que si no, tiene que ser una hora. Ese fue el principio que siempre, siempre estuvo por delante, que tiene que haber acuerdo. Y aparentemente aquí no hay acuerdo. Y sin duda no lo va a haber, digamos. Sobre todo respecto a la resolución, cuando se plantea que desde ya los 12 minutos no son... Yo entiendo que la resolución viene a zanjar un nuevo acuerdo, justamente. Claro, bueno, por eso te digo. Por eso te digo. Ese es el punto. Entonces, ahora, lo que pasa es que yo creo que es re fácil para... Entre el 70 y el 80% del empleo lo van en Chile las pequeñas y medianas empresas. Para una empresa grande adaptarse no tiene mayor dificultad. Para una empresa chica tiene sus problemas. Y eso es lo que yo creo que algunos estaban planteando. Entonces, yo no sé si es avivada, porque finalmente alguien a quien respeto mucho me dice oye, pero si el espíritu hubiera que rebajara una hora a la semana. ¿Estás rebajando una hora a la semana? Bueno, el tema de la hora de colación no logré entenderlo, para serles honestos. Y dado que no, si te aumentan la hora de colación, igual tiene que disminuir al final la jornada, según me explicaban. Entonces, tampoco es una avivada que no tiene ningún sentido. Pero, pero yo insisto, parece muy razonable una posición de decir cómo van a rebajarme 12 minutos al día y también parece razonable la otra en términos de decir que la gradualidad se aplica de esta manera y que finalmente, cuando la ley esté en régimen, la gente va a trabajar una hora menos al día, todos los días. Y que para llegar a ese régimen... A la semana. No, pues. Son de 40, son horas semanales. Sí, por eso, de 40 a 45. De 45 a 40. Es una hora menos por día, Matías. Al final del periodo. Es una hora menos por día. Y en la siguiente etapa va a ser media hora menos por día. Entonces, ahí el punto, te van a decir, ojo, puede que haya gente que esté dispuesta a hacerlo, pero ya que estamos hablando de que son 5 horas por semana, entonces, bueno, no trabajemos un día, o juntémoslas todas. El temor es la acumulación, ese es el temor que plantean algunos. Pero lo que me aseguran, como te digo, es que en la negociación esto se planteó y que este ejemplo salió arriba de la mesa. Y que cuando se negoció la ley, se dijo, sí, es perfectamente razonable hacerlo. Eso me plantean. Pero no estoy defendiendo ni una ni otra posición, por favor, que quede claro. 8.20 Oye, tema 3 o tema 4. Ustedes pusieron el orden. No, prefiero el tema 4. ¿Puede ser? Por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias por su intermedio, señora presidenta. Oye, lo de la oposición y la incapacidad de ponerse de acuerdo es realmente un problema. Ahora es Santiago, puede ser, pero fue la mesa de la Cámara de Diputados y es la historia que pesa de qué manera, teniendo presidentes nuevos, gente que no es de la política de toda la vida. Me refiero, por ejemplo, a dos... No, no sé. Eso es política de toda la vida, pero, no sé. Uno podría pensar que son políticos capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, porque está Galilea, Jut, Macaya, gente más joven, de otra generación, sin el peso de la historia. Bueno, pero también tienen la expresión de republicanos por fuera. Eso es bonito. Claro, también. Pero a mí sigue siendo muy impresionante que uno escuchó de chico esto. Bueno, cuando era chico no había partidos políticos, estaban proscritos, pero uno escuchaba que en la historia a la derecha siempre le costaba ponerse de acuerdo y que tenían esta capacidad de matarse fraticida, esta capacidad fraticida que tenían era interminable, era imposible de superar. Y uno pensaba que eso era un mito de la historia, pero la verdad que en los últimos años uno lo ve, no es fraticida, no llegan a matarse, pero la incapacidad de ponerse de acuerdo es realmente clínica, o sea, es para hacerla ver que lo que ha sucedido en Santiago este fin de semana, yo me imaginaba a los pobres editores de los diarios, que los diarios de los fines de semana suelen cerrarse. Sí, yo me pensaba lo mismo cuando leía la nota de la tercera. Sí, hay títulos de los contradictorios. Estaba actualizada. En los mismos diarios. Era la que tenía la entrevista con Sichel, impactada o no, porque citaban, conversamos en declaraciones que el día viernes en la tarde, y yo decía el pobre periodista, rehaciendo la nota, que estaba muy buena en todo caso. Claro. Haciendo la nota de la tercera otra vez. Es que ahí fue patente, empatizamos a los que trabajamos muchos años en diario, y nos acordamos que los cierres son los cierres, y cuando uno se ve hasta la alta hora de la madrugada muchas veces, y uno tiene todo cerrado, bueno, hoy día la cosa es distinta, antes se iba a una imprenta que era distinta, hoy día es mucho más digital. Debería haber publicado la entrevista que estaba hecha. Y resulta que el viernes se fue Sichel de candidato, y el sábado... O sea, se fue a acostar candidato y amaneció apoyando a Desbordes. Yo te voy a reconocer algo, que es un error que me reconoció. No, no amaneció, fue más tarde. Es que se levanta tarde. Yo te voy a reconocer un error que me da hasta vergüenza reconocerlo. Llegué ayer viernes en la mañana, que no voy a leer los diarios muy temprano, llegué como a las 9, 8 y media al canal, a la preparación del programa, y le comento yo a la Cone Santa María con quién trabajo lo de... El domingo, ayer domingo. Domingo, ayer. Lo de Sichel. Ah, que fue el viernes, entonces. Es que el sábado se bajó Sichel y se subió Desbordes. El viernes Sichel estaba arriba, el sábado Desbordes estaba arriba, el sábado en la tarde, aquí. Y yo me desconecté y el sábado en la mañana llegué al canal a las 8 y media de la mañana, el domingo, y le comentaba a la Cone Santa María sobre la candidatura de Sichel. Y me miró con cara de, si estoy equivocado. Y era que no me había leído el titular del diario y ya había cambiado durante la tarde, de noche. Y le dije, ups, explícame. Bueno, es que no muy explicable. Desbordes salió con un Twitter y se proclamó candidato porque René lo apoyó. Sichel se dio cuenta que no contaba con el apoyo. Él se bajó a través de Twitter. La UDI todavía no reconoce a Desbordes. Todavía estamos a lunes o 9 de la mañana. Y todavía Desbordes no es el candidato oficial de todos los partidos. ¿Y quién celebra? ¿Quién celebrará? No sé si republicano. Y la C. Hassler. Ah, porque republicanos apoyan. La alcaldesa. Ah, por supuesto. Por supuesto. Está en campaña. Está hoy día es la sheriff contra la delincuencia. Y está desalojando edificios ocupados. Y tiene redes sociales activas. Es una locura. Pero una locura la derecha como no es capaz. No, entonces no. Y estamos a nada de la presidencial. Oye, pero ¿cuál es la verdadera, bueno, quién pasa con la verdadera trastienda? ¿Por qué todo esto? ¿Quién vive por la prensa? Ah, bueno. ¿Por qué la UDI se enoja con...? O sea, ¿por qué...? Ya, un tema es Sichel, que si decide, que si no se decide, que si le bajan a Duque, que si no le bajan a Duque, que aparece Desbordes diciendo, bueno, yo con Duque no me importa, yo voy igual. Mal, ¿por qué Renovación Nacional decide empujar a Mario Desbordes cuando eso era para forzar a Sichel o era porque, bueno, en realidad Sichel no va a ir? Marcan igual. Y luego, ¿por qué la UDI se enoja tanto con RN? ¿Por qué la UDI se enoja tanto con RN? Yo creo que es bueno, yo creo que es bueno, Consuelo, dejar plantear las preguntas, pero pretender tener respuesta. Yo creo que la UDI se sintió pasada a llevar un poquitito por este anuncio público de Desbordes y hasta el final Sichel no decidiéndose, que fue aparentemente el programa original, tanto así que corre con colores propios que cuando Desbordes lanza su candidatura el día sábado, Sichel por sí solo le reconoce la candidatura a Desbordes y deja off-site a la UDI. Y en la UDI aparentemente se produce ahí un... No, 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 pero espérate, antes, 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 cuando Desbordes sale a partir del día jueves a decir, yo no tengo ningún problema en competir, a mí no me importa que vaya al Doduque, ¿verdad? Yo no hago exigencias en el fondo. Porque estoy arreglado con el Doduque. Ah, puede ser. A dos del Doduque lo fueron a buscar todos. Y eso hace, y además empieza a decir que Sichel en realidad se había bajado, cosa que yo no sabía en ese minuto que se había bajado Sichel. Entonces el viernes Sichel empieza a acordar entrevistas, etcétera, etcétera, para decir, no, 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 si yo voy. Entonces para esa cara de... En realidad yo compito con el Doduque, no me importa. Pero yo supongo que ahí tendría algún respaldo de alguien, o no, o sea, digo, de alguien en el sentido de algún respaldo partidario para decir, epa, epa, que no se me meta a Desbordes. Uno debería suponer eso, pero parece que no es tan así, Consuelo, parece que no es tan así. Lo que pasa es que yo entiendo que lo que pasó fue que había la impresión que Sichel habría, o su gente cercana, habría sobreestimado el efecto de Aldo Duque. ¿Por qué? Porque al menos en las encuestas marcaba mucho mejor, o sea, Duque, pese a Duque, igual ganaba, le ganaba, por muy poco, muy apretado, le ganaba Sichel a Eresi Hassler. En varias encuestas que eran vueltas, y no solo las encuestas cercanas a Sichel. La encuesta cercana a Sichel entiendo que le dio una muy, muy, muy buena opción. Y es más, ahí también hay un elemento que es importante, porque ya que no hubo primarias legales, siempre está la opción de hacer encuestas, y darle a una determinada encuesta la validez de una primaria. Eso se ha hecho un montón de veces, y en ese escenario, Sichel tenía todos los boletos de la rifa comprados, o sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, era un hecho que con encuestas también ganaba, pusieran a quien le pusieran. La indefinición es un actor principal en toda esta película. Te dije para adelante. La indefinición de voy, no voy, si voy, pero bueno, pero espérate que aguántame un rato, si no, si parece que si voy, no, pero alguien... Bueno, esto pasó con Alessandri. Recordemos que Alessandri, el exalcalde de Santiago... Jorge. Jorge, no, no. Felipe. Felipe Alessandri, también lo estuvieron esperando hasta el final. Hay una de las crónicas de fin de semana que hablaba de un diálogo que tuvieron en sus últimos días el expresidente Piñera con Alessandri, que Piñera le habría dicho, acuérdese de mí, Felipe, usted va a terminar siendo el alcalde de Santiago, o el candidato. Creo que en la crónica del Mercurio, de la tercera, en las dos venía eso, como una anécdota. Pero eso refleja que hasta hace muy poco nadie tenía la certeza de quién iba a ser. Si Alessandri, que un poquito tenía, comillas, derecho propio, porque más marcaba muy bien en las encuestas, el que marcaba mejor, pero Alessandri les decía que no, les mandó a decir por el diario, por la radio, les mandó mensajes de texto, y nunca nadie le creyó, y él aprovechó una bajada circunstancial del alcalde de Lovanechea y termina yendo por Lovanechea. Y se produce el espacio, y otra vez el candidato que eligen están las dudas, que sí, que no, que bueno, pero es que a lo mejor, pero es que en una de esas, que sí, que sí, Chell. Entonces en esa indefinición, si eso es así, bueno, si es en esa indefinición, ¿por qué entra a desborde? ¿Y por qué Renovación Nacional decide como canal el que envide a la UDI? Esa es mi única duda. Bueno, no, no es mi única duda. No, tenemos muchas más, pero muchas veces periodistas... Pero igual quiero rendir un homenaje, estaba buscando el nombre del periodista de la Crónica de la Tercera del Domingo, Juan Andrés Quesada. Sí, el queso, el queso, el homenaje. Ah, lo dijeron el nombre, perdón. No lo había escuchado. La Crónica... No, todo el mundo sabe que el queso es Juan Andrés Quesada, así que está perfecto la aclaración que hacemos. Sí, es un gran queso. Oye, pero bueno, el tema aquí es que esto, lo decíamos más temprano con la Grecia Fagunde, el tema es que esto cada día se parece a más Argentina. Yo creo que la sensación de victorias seguras era muy difícil pensar hace dos meses que ir así Hassler pudiera reelegirse. Su gestión había sido desastrosa, marcada por... Marcada por los desastres. Marcada por los desastres, por acusaciones de corrupción, etcétera. Era imposible. Lo primero, la inseguridad, el comercio callejero, el caso Sierra Bella, uno nada hacía presagiar que podía levantarse, ni que tuviese la capacidad de convocar detrás de sí a todo el oficialismo, de la DC a los comunistas, y lo lograron así, en un dos por tres. En un dos por tres. Y finalmente, y al otro lado, todavía no hay nada. Y tenemos a ir así Hassler en campaña. Entonces, aquí, ustedes se acuerdan tantas veces que lo comentamos en Argentina. En Argentina, la oposición argentina estaba tan segura del triunfo, tan segura del triunfo, que la discusión era si era Larreta o Bullrich. Y se sacaron los ojos Larreta y Bullrich, porque no estaban haciendo una primaria, sino que lo que estaban haciendo era definir quién era el próximo presidente de Argentina. Y resulta que por el lado se les metió mi ley. Bueno, es lo que, ¿te acuerdas que nos dijo hace tiempo...? Dos cosas sobre lo que tú planteas, Nico. Uno, en la última entrevista que tuvimos con el Inmatey, en verdad, no había anunciado todavía que no había la reelección, pero ¿te acuerdas que dijo, es esencial que seamos prácticos? ¿Verdad? Que seamos racionales en la negociación municipal, y yo estoy conversando con los partidos, estoy armando un grupo para ver... Bueno, al final eso no sé en qué quedó, pero la idea decía, no nos podemos farrear en peleas, porque además parecía que estaban tan ordenados con las primarias, ¿verdad? Que se habían puesto de acuerdo tan pronto, etcétera, etcétera, pero lo que no lograron resolver no fue tan sencillo. Ya hemos visto los problemas en Las Condes, con la bajada de Peñalosa, y cómo entró Marcela Cubillos, ahora estamos viendo todos los problemas en la Municipalidad de Santiago. O sea, para Evelyn Matei, que es la frontrunner, la verdad es que es un problema también que se vea este... Porque tiene que ser capaz también de demostrar liderazgo. Si Evelyn Matei hoy día probablemente tendría que salir a golpear en la mesa, y decir, ¿saben qué? Se acabó el candidato, hablé con los tres presidentes, o con los cuatro presidentes, con los tres presidentes de Chile, vamos, y el candidato es A, o es B, y se acabó. Y en un sentido más profundo lo que plantea la columna de Daniel Mansuy, este fin de semana en Mercurio, sobre un poco lo que dice Nico, digamos que cuando se está tan seguro, pero cuando estás ganando por los errores del contrario, no por lo que tú estás planteando. Entonces decir, ok, basta afirmarse en que las preocupaciones entre los chilenos son, no sé, la seguridad y el empleo. No basta eso, ¿verdad? No basta en que tu contrario cometa errores. Lo que necesitas es tú decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las propuestas que yo tengo al respecto? No, y se enojan mis amigos del Partido Republicano, pero lo que es probablemente más desordenante de todo es el factor republicano. ¿Por qué había dudas sobre Sichel? Porque al Sichel eventualmente el Partido Republicano no lo apoyaría. Nunca dijeron que no lo apoyarían, pero... Nos dijeron en un momento que sí lo apoyarían, ¿eh? Claro, pero de la ITO aparecía Aldo Duque, a quien habían ido a buscar. ¿Desde dónde? Desde la UDI, desde el Republicano, Johannes Kaiser, ¿qué es Johannes Kaiser? ¿Un radical libre? ¿Un agente libre? Entonces, ahí es donde uno empieza... Se da cuenta que finalmente el factor, y tal vez no por culpa de ellos, tal vez actuar por presencia, ¿cómo se llamaba ese...? ¿Te acuerdas? Había un mediocampo que actuaba por presencia, que nadie pasaba por ahí, digamos, que... Don Elías, por... Bueno... Elías que no... Claro, bueno, pero había uno que era más... De Vierna Fuerte, estoy tratando de acordarme quién es. ¿Ah? Por Meño, por ejemplo. Por Meño. Hay varios. Nada pasaba por ahí nomás. O sea, no pasaban nomás. La chuleta. No pasaban por ahí. Entonces, el problema práctico es que tengo la sensación de que, tal vez, ni siquiera por acción propia, todos están mirando demasiado qué es lo que van a hacer los republicanos, o qué le parecerá a los republicanos esto. Porque todos tienen miedo de perder votación con los republicanos. Y eso es lo que tiene completamente desarmada la derecha y lo que hace que presagiar que hoy día, si con las condiciones actuales, esto puede cambiar mucho, la elección presidencial está, no abierta, abiertísima. O sea, hay una probabilidad muy alta que algún candidato a la izquierda sea electo. Y la parte de la columna de Max Colodro y en la tercera, que es muy decidida, era con la facilidad que al otro lado del mostrador, al otro lado de la cancha, el oficialismo se puso de acuerdo. Al tiro. Pero es impresionante, porque la vocación de poder, y esto es un ejercicio que es de larga data. Pero es que no tenía razón en contra de Colodro ahí en todo caso. Es que tenía dos partes la columna, pero en fin, habría que verla. Porque no se pusieron de acuerdo en casi nada, se le cayeron la mitad, no me acuerdo cuáles eran los números, pero terminaron como con 30 primarias menos de las que habían planteado. Ah, ¿por qué? ¿La mitad? Sí, pero se acabó el tema, se cerró, está archivado, publicado. ¿Cómo que no acaba de renunciar la leyitao, la alcaldesa Peña Dolén, porque no apoya el que... La Carolina Leitao, candidata, perdón, alcaldesa, que no se puede reelegir en Peña Dolén, democracia cristiana, si lees la entrevista de ella ayer completa, ella dice que viene reflexionando su salida de la democracia cristiana mucho antes que esto. Ah, entonces, sí, pero ¿qué hay? Esto lo empuja, sí. Ya, vamos a suponer que esto saca que no era el dictado de la ADC. Primero, la ADC, me disculpe, el mayor respeto a todos, es un partido muy menor, muy chiquitito, que importa muy poco. En la municipal le importa. Sí, está bien, pero, 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 es un caso, es un caso, Consuelo. Pero eso tiene 56 alcaldes hoy en día. Se le va a ir, pero, ya, es un caso, te regalo, el caso que no era el dictado, pero en el oficialismo, el tema de municipales está cerrado, oleado y sacramentado, y se cerró esa noche, y no se hable más, porque tienen vocación de poder, tienen la necesidad, algunos dirán, y esto es un tema que es incomprobable, lo que pasa es que la derecha ya tiene el poder económico, entonces el poder político le tienen menos apego, en la centro izquierda o la izquierda, no lo tienen, por lo tanto, es el único poder al cual pueden acceder. Eso es cierto, no sé, es una tesis que siempre está allí, pero que demuestran que tienen bastantes cosas más importantes a aparecer, que son las rencillas internas, antes que conseguir el poder, el hecho, el hecho está ahí, al canto, que cada vez es un parto para la derecha conseguir llegar a acuerdos, incluso dentro de las coaliciones, que decir con los socios de coalición, como los republicanos, y que decir que los que están más allá, que no es republicano, es decir, esto es como una granada la derecha, la cantidad de opciones que tiene. Ya, 8 con 30 y 7. Oye, la cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 7% de interés anual por el saldo en tu cuenta, no hay otra igual, solicita el 100% online en consorcio.cl. En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas o mil, prepara tus maletas y arrienda hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de Rentacar en Chile. Descubre más en Mita.cl. Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en la TAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos a tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Para las empresas la seguridad es un tema, contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensual porque empresa segura, empresa que no se detiene, Securitas líder mundial en seguridad. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque en Habitat del futuro lo escribes tú. AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Últimos días. Aprovecha la preventa exclusiva para Disney United con tus tarjetas Banco Estado y conoce a tus personajes favoritos comprando tu entrada con nada menos que un 25% de cuentos. Conoce más en BancoEstado.cl. La valentía es la resistencia al miedo el dominio del miedo no su ausencia. En Duna el escritor estadounidense Mark Twain Duna voces inspiración y sonidos de tu mundo. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas porque tu futuro importa. Si recibiste un bono ahorralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl ¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos que además de ser fácil de usar es estable segura y confiable nosotros nos encargamos de la gestión y tú de lo que más importa tus colaboradores conoce más en talana.com Talana tecnología humana En línea con las necesidades de un mundo globalizado en Universidad Andrés Bello la internacionalidad es parte de su sello formativo con más de 370 convenios internacionales es también miembro de siete consorcios de cooperación global fomentando así la movilidad estudiantil la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores Universidad Andrés Bello acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas ¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante? ¿El gerente general? No ¿El personal? No Lo más importante es la seguridad de cada pyme porque pyme segura pyme que no se detiene contrata la protección inteligente de Securitas adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida Contáctanos y hablemos en SecuritasChile.cl Securitas protección inteligente para pymes Somos GTD y sabemos que cada empresa sin importar su tamaño tiene múltiples necesidades Por eso diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y por sobre todo que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos GTD Hacemos que la tecnología simplifique tu vida problemas con la fuga de ingresos costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes falta de trazabilidad financiera entonces Upago es tu partner tecnológico los número uno en recaudación y cobranza en la TAMF su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos recaudación automatizada pagos de personas y empresas recuperación de deudas notificaciones inteligentes y mucho más Upago.cl tus cobros en línea En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país somos servicio de excelencia y seguridad somos innovación y cuidado por el medio ambiente además en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento Mita Renta Car y Leasing Operativo Elige tu destino Nosotros te llevamos Visítanos en Mita.cl ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital Consorcio Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella Saca tu cuenta ahora mismo en Consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más Otorgamiento sujeto a evaluación comercial Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara Consuelo Saavedra y Matías del Río Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl ¿La Alemana en Plaza Gaña? Sí El Centro Médico Plaza Gaña de Clínica Alemana tiene imágenes laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades Agenda tu hora en Clínica Alemana punto CL Últimos días aprovecha la preventa exclusiva para Disney Yonais con tus tarjetas Banco Estado y conoce tus personajes favoritos comprando tu entrada con 25% de descuento Conoce más en BancoEstado punto CL En Universidad Andrés Bello la internacionalidad es parte de su sello formativo a través de convenios convenios perdón con más de 370 universidades en el mundo fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar Talana Tecnología Humana Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden GTD es distribuido Starlink autorizado así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida Hoy en la mañana con cuarenta y cuatro minutos hablamos en off en radio de una y está con nosotros Francisco Bravo presidente de la Oción Nacional de Fiscales y fiscal de la Fiscalía Centro Norte Fiscal Bravo gracias por estar con nosotros buenos días Hola buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación antes de entrar a los temas particulares o prácticos del día a día que son bastante complejos en el caso de los fiscales me gustaría saber el tema numérico el tema general el tema organizacional que tienen ustedes porque si la agenda está dominada por los problemas de seguridad los temores de la ciudadanía los proyectos políticos las prioridades de los gobiernos y de las oposiciones es la seguridad uno debe suponer que una de las patas por la cual separa el futuro es en tener fortaleza en materia de seguridad y ustedes son los fiscales una pieza fundamental ¿cómo ha cambiado la institución en cuanto a tener más fiscales más recursos más posibilidades de actuar? Ha cambiado poco el año 2000 cuando empieza la reforma procesal penal la proyección de causas que debía tener cada fiscal era entre 800 y 1000 causas eso era básicamente como lo ideal la reforma entró en régimen completo el 2005 ¿y eso es llevadero? o sea entre 800 y 1000 causas asignadas al año en que obviamente no es la que uno tiene al día sino que al año obviamente no son simultáneas sino que se van cerrando y eso 800 se reducen en causas mensuales entonces por supuesto sin ningún problema el problema Matías es que el cálculo original fue un mal cálculo entonces el año 2005 cuando entra la reforma procesal penal en régimen en todo el país ya Santiago ingresa digamos teníamos 625 fiscales el año 2015 hay un plan de fortalecimiento que incorpora alrededor de 150 fiscales por lo tanto ese fue el plan de fortalecimiento más importante que ha tenido el Ministerio Público y hoy día lo que hay son 771 fiscales adjuntos que son los fiscales operativos en la práctica los fiscales que llevan las investigaciones que van a juicio a las audiencias que van a los sitios de suceso y están 19 fiscales regionales además y obviamente el fiscal nacional pero son 771 los fiscales operativos ¿qué es lo que pasó? nosotros tenemos hoy día en promedio una cantidad de causas de alrededor de 1800 o sea más de 1000 de las que debíamos entre comillas tener de acuerdo a las proyecciones originales el doble por decirlo en grueso el doble un ingreso anual aproximado los últimos 5 años por decir un millón 400 mil causas al año ingresan al sistema denuncias básicamente más del 90% son denuncias algunas querellas y algunas investigaciones que se inician de oficio por parte de los fiscales por lo tanto tenemos claramente un estrés que viene una brecha que viene desde el origen y no obstante el plan de fortalecimiento del 2015 esa brecha se mantiene hoy en octubre del año pasado el gobierno ingresó un proyecto de ley al congreso en el cual propone un incremento de fiscales de 205 fiscales más cerca de 800 funcionarios sigue siendo insuficiente todos los estudios todos la fiscalía nacional plantea que deberían haber 495 fiscales más la fundación horizontal habla de cerca de 390 fiscales más nosotros que hemos planteado muy conservadoramente cerca de 336 fiscales más ¿por qué 336? el año 2005 2006 se discutió la ley de responsabilidad penal adolescente en esa época los estudios del ministerio de justicia dijeron mire más o menos los fiscales deberían tener un promedio 1250 causas cada uno entonces vamos a ese promedio no vamos a las 800 vamos a las 1250 para que cada fiscal tenga 1250 causas cada uno deberíamos tener 336 fiscales más o cerca de 1100 fiscales esos son esos son los números gruesos estamos conversando con francisco bravo que es presidente de la asociación nacional de fiscales francisco quisiera llevarlo a lo del alcalde jadwe ya bueno no la justicia no le encontró la razón finalmente en esta cautela de garantía que presentó que se vio el fin de semana por la molestia y él decía que se violaban sus garantías la molestia de que no haya podido viajar a Venezuela ya a este congreso al cual lo habían lo cual lo habían invitado a pesar de que no tenía orden de arraigo explicabas en el programa que en realidad la orden de arraigo no se le puede poner a una persona que está solo imputada eso es así ¿verdad? corre pero de todas maneras a mí así como ciudadana común y corriente me queda la duda de si a uno no le deberían avisar ¿verdad? si es que uno está imputado de que oiga ¿sabe qué? existe esta situación preventiva donde usted sería mejor que me avisara cuando va a viajar ¿por qué todo eso queda en el aire y se produce finalmente esta situación donde le dicen al alcalde que estaría viajando a propio riesgo de que ordenen su detención de que soliciten su detención al tribunal sí Consuelo bueno lo primero es señalar que en el caso del alcalde él sabe que está imputado porque de hecho hay una audiencia de formalización fijada hace tiempo no imputado sí pero de que no era buena idea que viajara no la verdad que no hay ninguna obligación de parte del ministerio público de avisarle que si viaja pasará tal cosa lo que pasa es que esto claro es poco conocido pero efectivamente los fiscales en casos complejos en casos particulares pueden pedirle a la policía lo que se llama alerta pedirle a la policía que avise si una persona que está imputada naturalmente va a se va a disponer por ejemplo en el caso del alcalde de viajar pero en el fair play un imputado debiera conocer que que lo están mirando o no no mire es que eso ya sería entrar en una en una especulación es probable que sí además el alcalde tiene un abogado designado entonces sabe que si viaja puede darse una alerta y al darse una alerta lo que hace el fiscal o la fiscal es avisarle al abogado mire me acaban de avisar de que su cliente está dispuesto a viajar o en este momento las alertas son que tan frecuentes cualquier porcentaje de las personas que ustedes llevan a formalización los ponen en esta lista de alerta para saber si hay una familiaridad del abogado que se comunica con ustedes de decirle a su cliente ojo si vas a viajar avísame es a ver porcentualmente yo no tengo el dato pero es frecuente si es frecuente o sea nosotros en determinados casos delicados por ejemplo yo veo causas de homicidio causas de secuestro etc y yo muchas veces doy a la alerta a través del ministerio público a través de la unidad de cooperación internacional para que avise a la policía de investigaciones mire sabe que avíseme esto no es ad hoc no 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 esto no es el caso no 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 esto no es que sea solo no eso no es efectivo o sea la alerta existe el sistema de alertas existe existe una alerta amarilla una alerta roja y hay una serie de nomenclaturas de la policía internacional porque además esto está en el contexto de la cooperación internacional y eso eso es digamos a ver no digo que sea todos los días pero si no es una cuestión que solo sea específicamente para este caso por lo tanto cuando se da la alerta de que el alcalde va a viajar lo que hace la fiscalía es decirle al abogado sabe mire incluso alguien dijo que era como un acto de deferencia sabe que yo le recomiendo que no viaje porque si no vamos a tener que pedir una orden y bueno eso puede significar o puede complicar la situación del alcalde entonces en ese contexto yo entiendo que él voluntariamente junto con su abogado entiendo que se desiste del viaje y queda a disposición para la audiencia los voluntarios no la digo como hacer voluntariamente no 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 hay gente que le dicen ah subas al avión pero pero además hay que tomar en consideración lo siguiente hay que tomar en consideración lo siguiente el fiscal pide la orden otra cosa es que el juez de garantía pueda concederla o pueda no concederla porque el juez puede decir sabe que fiscal no le voy a conceder la orden porque no me parece necesario pero ahí es la mecánica cuando el fiscal tiene que justificar ante el juez de garantía la razón por la cual está pidiendo la orden de detención por ejemplo el fiscal tiene que decir porque estas son penas que son delitos que a mi juicio merecen pena aflictiva tiene que justificarlo sí claro hay que fundar la petición de la orden de detención no solamente por eso sino en antecedentes concretos o sea la discusión sobre la fundamentación podía ser que aparecieran públicamente antecedentes que solo se van a conocer al momento la formalización claro entonces parte de la estrategia podría ser evitar esa exposición exactamente entonces justamente cuando uno pide la orden de detención tiene que fundamentarla tiene que fundamentarla decir mire hay antecedentes concretos respecto de que hay por ejemplo la existencia de determinados delitos y que en esos delitos le corresponde participación en calidad de autor etcétera a una persona determinada o sea de cierta forma sería una especie de audiencia de formalización anticipada exactamente claro eso uno lo hace cuando fundamenta las cautelares y de hecho la orden de detención es una medida cautelar fiscal bravo en virtud del poco tiempo que tenemos nos gustaría entrar perdón no justamente esa misma lógica usted decía que faltaban 600 y tantos fiscales ¿no cierto? según nuestra opinión 336 y hay 300 y tantas personas dispuestas a entrar a ser fiscales en función de que vemos fiscales amenazados en la Araucanía fiscales con protección policial en el norte donde nos hablan de que donde estamos todos preocupados porque se ha iniciado un juicio con el de los gallegos en que finalmente el juicio pone en riesgo la seguridad pública de una región o de varias bueno la pregunta es muy buena no no es que yo creo que la pregunta es muy buena y muy pertinente porque es justamente la razón por la cual Nicolás nosotros hemos planteado que el proyecto de fortalecimiento del ministerio público no solo es insuficiente desde el punto de vista cuantitativo el gobierno propone 205 muy lejos de lo que el fiscal nacional solamente voy a citar 495 pero además apunta a dos aspectos que son fundamentales el tema de los incentivos que puede incentivar a un abogado de la calle a llegar al ministerio público y decir sabes que yo voy a ser fiscal y quiero ser como el fiscal del tren del agua el fiscal del caso de los gallegos bueno a ver que entre comillas cuáles son los mecanismos de incentivo un solo dato los fiscales no tienen carrera funcionaria un fiscal grado 8 hoy día y te voy a poner un ejemplo concreto que ve el tren del agua en santiago con 54 imputados que dentro de los cuales algunos de ellos amenazaron a jueces y fiscal ese fiscal grado 8 si no hay carrera funcionaria no tiene ningún incentivo para quedarse ahora pero más allá de eso es real que que un juicio cuando los gallegos ponen peligro de seguridad en una región completa yo creo que si yo creo que es evidente que una organización criminal de esa naturaleza de esa envergadura naturalmente genera una situación de inestabilidad un desajuste en la ciudad o sea esto lo ha dicho el alcalde cuando hablamos de los gallegos fiscal porque no toda la gente sabe los gallegos es una parte es lo que se llama como un brazo digamos del tren de aragua no es el tren de aragua porque hay dos causas uno el caso de los gallegos y otro del tren de aragua donde está la persona denominada estrella que eso está en Iquique no hay que confundir los gallegos es un grupo incluso que se conformó en Perú o sea ni siquiera en Venezuela que no obedece directamente digamos al jefe del tren de aragua y los gallegos se instalan básicamente en el cerro Chucho en Arica y ahí bueno ustedes vieron los operativos se dan cuenta de que hay lugares centros de tortura personas que incluso habían sido habían sido inmumadas ilegalmente ilegalmente en el mismo se habla de secuestro se trata a personas lavado de dinero etcétera etcétera ese es el clan de los gallegos y ese es el caso del juicio que empieza hoy en la ciudad de Arica respecto de 38 personas ¿los fiscales temen por su vida? yo creo que hay fiscales que sí legítimamente digamos el colega voy a contar hay colegas que han visto algunos de estos casos que tuvieron que trasladarse ellos no están en su región de origen y tuvieron que trasladarse con toda su familia esto fue autos blindados chelé contibala chelé contibala botón de pánico todo eso hoy día a partir de dos años atrás y esto quiero poner quiero ser súper enfático porque la asociación de fiscales nosotros pusimos las alertas no porque la administración anterior no tiene que ver el fiscal Valencia porque él llegó hace un año la administración anterior y lo voy a decir responsablemente y me duele decirlo no tenía ninguna conciencia ninguna sobre la situación de riesgo que vivían los fiscales somos nosotros somos nosotros que ponemos las alertas a partir de una reunión que tenemos con los colegas de alto auspicio que nos dicen oigan miren para acá hace tres años miren para acá esto es ciudad de Juárez la gente no cree y nosotros viajamos alto auspicio y nos dimos cuenta que era una realidad dramática y eso es lo que nos llevó a poner sobre la mesa incluso hablamos con medios de comunicación para que fueran alto auspicio y a partir de eso es que se dice ah parece que aquí hay un problema hay que diseñar una política de seguridad solamente recursos y más fiscales o también algo en reforma legal que los pueda proteger claro nosotros hemos dicho por ejemplo una cosa que se discutió hace poco que pasa con las audiencias telemáticas nosotros hemos sido hace tres años también hemos dicho mire una forma además cero costo esto no es un peso para el estado es que determinado tipo de audiencias sean telemáticas y que la decisión o no de que las audiencias telemáticas no estén entregadas a un determinado juez sea el fiscal regional el que determina si esa audiencia es efectivamente o constituye un riesgo que además Matías Nicolás no es solo para los fiscales es para los jueces es para los propios defensores o sea nosotros hemos ampliado el horizonte y hemos dicho aquí hay que establecer una política de seguridad para los operadores de justicia porque cuando se afecta algún operador de justicia algún interviniente obviamente se está afectando el sistema y en definitiva se está afectando también el funcionamiento del estado de derecho Francisco Bravo presidente de la asociación nacional de fiscales un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros muchas gracias a ustedes que estén muy bien con todos los días nos vemos mañana gracias Francisco que estén muy bien chao buen día esto fue Hablemos en off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de Duna